¡MÚSICA! 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 Te pregunto, ¿te pregunto por qué tú me traes a Pato Howard? Porque Pato Howard es otra persona completamente diferente. ¡MÚSICA! ¡MÚSICA! No sé por qué pensé en ese nickname, no sé por qué. ¡MÚSICA! 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 australiano cosas que pasan cosas que pasan son los colores yo creo el mismo mono y el aro y todo te lo perdono de él, que te puedo decir tiene mucho bajo sus manos, en sus manos tiene que demostrar que logre que McLaren se case completamente con él porque tener a Landon Norris al lado es algo que trae presión, tremendo piloto ambos van a ser, pienso que van a ser muy buena dupla sobre Nick Debris con los memes de Debris pobre de él siempre me va a dar gracia esa parte de traer ese recuerdo él pienso que tiene la oportunidad ahora mismo tiene que demostrar que puede el compañero de que Yuki sonado ahora mismo pienso que él va a estar por delante de Yuki no importa lo que digan que lleve por veterano veteranía lo que sea él su actitud y su forma de correr va a hacer que él logre estar al frente de Yuki y Logan Sargent como bien dijiste él saliendo de la Fórmula 3 logra posicionarse en la Fórmula 1 con Williams como bien dijiste lo hizo su último punto de la superlicencia este año le conviene tremendamente a la a ese grupo perdón a Williams ya que él es el americano de la parrilla y ese chavito nunca viene de más como bien dijiste él va a traer esa fanaticada de las Américas está especialmente en Norteamérica a que vean más la Fórmula 1 de los fans salgan de la cueva y tengan al menos un representante en esa parrilla César siguiendo siguiendo tus comentarios voy a empezar con Oscar Piastri es hora que se le hiciera justicia a Oscar Piastri ¿verdad? porque estamos hablando no estamos hablando de Juan Perensejo ni de ni de Chucho el que mata puerco como decimos nosotros ni de Tito Tuerca ni nada por el estilo porque el Pastri porque el Pastri se ha abierto camino solito 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 está hablando de un chamaco que fue campeón de la Fórmula 4 Europea pasa de la Fórmula 4 Europea a la Fórmula 4 Británica campeón de la Fórmula 4 Británica en años consecutivos sale de la Fórmula 4 Británica y va a la Fórmula Renault Eurocopa campeón de la Fórmula Renault Eurocopa lo llevan a Fórmula 3 campeón de la Fórmula 3 en su primer año lo llevan a Fórmula 2 campeón de la Fórmula 2 en su primer año los contratos estipulan y la Fórmula 3 estipula si tú quedas campeón no puedes correr Fórmula 3 nuevamente el año que viene, te dan oportunidad en Fórmula 2 si tienes suerte él fue a Fórmula 2, campeón en su primer año cuando había gente ya que tenían 2, 3, 4 5, 6 años corriendo en Fórmula 2 queda campeón, ¿qué pasa? no hay asiento, ¿por qué? porque en la fórmula se mueve el dinero Oscar Piastri viene con sus sponsors porque viene de Australia ¿verdad? que es un país que ha dado muy buenos pilotos ¿verdad? tenemos a Riquiardo que no tuvo las mejores ¿verdad? en los últimos años pero sabemos lo que Riquiardo es capaz de hacer y es hora que se le hiciera justicia a este chamaco, este chamaco venía con un pedigree increíble, este hombre venía de ganarlo todo y para mí fue una injusticia que no tuviera un asiento para el 2022 y que al pin le hiciera lo que le hizo inclusive, él estaba por encima de Juan Yusó él está por encima de Nick Debris ¿verdad? vamos a ver claro este chamaco tiene 21 años hoy 21 años hoy y lo ha ganado todo y ahora un año tarde se supone que para mí a los 20 años él debutara ya en la fórmula 1 ahora es que se le abre y las tuvo que pasar difíciles porque hubo líos en corte líos por y por abajo peleando por el contrato de él después al pin lo quería reclamar diciendo que si esto que si aquello al pin esto al pin lo otro y eso pasa cuando tú tratas mal a tus pilotos se van donde mejor él los trate sí, Piastri tiene las manos llenas con Landonoris a su lado Landonoris ha demostrado ser un piloto increíble solamente necesita una cosa monoplaza no lo han tenido este ¿verdad? en la última y y y y y no ha sido tampoco de pisarle mucho los talones que digamos no le ha metido presión yo espero peor que y y y no lo va a hacer yo entiendo que Piastri si se logra acomodar que aquí es donde viene el detalle importante él ha tenido experiencia guiando fórmulas pero ha sido al pin ya el al pin es una cosa el McLaren es otra son dos carros completamente diferentes inclusive usan motores diferentes ¿verdad? porque al pin usa Renault que es su compañía y McLaren usa Mercedes que McLaren por cierto está en conversaciones para el 2026 trae la onda cosa que a Mercedes no le gustó pero vamos a ver qué pasa y eso son esos son otros 20 pesos como decimos nosotros o que al Piastri yo entiendo que tiene las herramientas y si se acopla rápidamente el monoplaza Landonori también tiene las manos llenas este chamaco no no viene a comer cuento a él lo dejaron un año sentadito en la banca y como tú dejas a uno de tus mejores jugadores por decirlo de esa manera claro no he tenido la oportunidad como tú dejas a tu mejor jugador healthy en la banca mirando el juego no 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 gente no fue una justicia completamente para mi Piastri vuelvo y digo debió haber estado ahí desde el 20 20-21 20-22 perdóname y ahora 20-23 logra conseguir su asiento y esperemos que así sea verdad y que dé buenas batallas por lo menos con Landonoris para que ese asiento continúe verdad de la manera que está Nick Debris es un piloto con mucha experiencia estamos hablando de un chamaco que ya tiene 28 años no es jovencito verdad es un piloto que tiene mucha mucha experiencia es campeón de fórmula E verdad de la fórmula E de la fórmula eléctrica 19-20 21 y 22 no se equivoquen el tipo tiene una experiencia increíble 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 ya manejó verdad un Williams que le dieron la oportunidad debido a que Albon tuvo un apendicitis y no pudo correr esa carrera quedando en la novena posición derrotando a Gotifi que verdad eso hasta yo lo derroto no es muy difícil verdad que decir pero entiendo yo que para contrario a lo que dijo César para mí Nick Debris si va a derrotar a Yuki Sonoda pero es que Yuki Sonoda no está haciendo nada extraordinario Yuki Sonoda se quedó con su asiento gracias a que Pierre Gasly se movió porque si Pierre Gasly se queda en Alfa Tauri posiblemente estuviera fuera y el compañero de Gasly fuera Nick Debris Yuki Sonoda tiene que ponerse las pilas si no este va a ser su último año en la fórmula pero volviendo a Nick Debris tiene mucha experiencia estuvo en fórmula 2 estuvo en fórmula 3 pasó a la fórmula E ganó en la fórmula E dos veces consecutivas ha sido el campeón y ahora pues lo vamos a ver por primera vez en un monoplaza Andrea Chovlin que es uno de los ingenieros que se van a arrepentir de haberlo dejado este fuera y todo y todo lo demás pero yo entiendo que sí que él es excelente piloto pero tiene mucho mucho que demostrar ya tiene 28 años no es no es joven ni tampoco es viejo tiene mucho 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 que poner ahí de su empeño y por último Logan Sargent Logan Sargent es el americano que todo el mundo esperaba excelente piloto ¿verdad? no le quito mérito llegó a la fórmula 3 el año pasado logró cuatro podios si no me equivoco ganó dos carreras hizo una pole era lo que mucha gente estaba esperando era el americano que estaba esperando especialmente los que hacen la serie de Drive to Survive para decir llegó nuestro salvador lo que nos faltaba para traer y más en un año como 20-23 que la fórmula tiene tres GPs ¿verdad? en Estados Unidos tiene el de Miami tiene el de Texas y tiene el de Las Vegas este era el año para hacerlo los boletos de esos de esos GPs subieron de precio el de Las Vegas está estúpidamente costosísimo Las Vegas ese año este año ¿verdad? para ese fin de semana prácticamente es para millonarios va a ser Monaco 2 prácticamente donde se van a cerrar negocios y todo lo demás así que esperemos a ver para mí si tengo que decirte uno, dos y tres para mí el mejor que va a lucir debe ser Piastri el más fácil que la tiene Nick Debris por su compañero de equipo Logan Sargent pues tiene las manos llenas ¿verdad? con un álbum aguerrido con un álbum que sabe mover el Williams pero entiendo que Logan va a estar ahí va a estar ahí atrás de él ¿verdad? pisándole este no va a ser este Goatifi ¿verdad? Latifi rezagado atrás yo entiendo que Logan tiene la herramienta para estar atrás de él y darle la pelea entiendo que Piastri va a ser el mejor que va a lucir debido a la calidad de su compañero de equipo Nick Debris y Logan Sargent pues Nick va a derrotar a Yuki ahora mismo Yuki no está en su mejor nivel como lo vimos en Formula 2 o en Formula 3 y Logan Sargent pues tiene las manos llenas también con Albon pero entiendo que va a estar pegado a él no sé si tú querés agregar algo más Sí, estoy de acuerdo contigo ese mismo el enje que yo los tengo a ellos pienso que el mejor que va a lucir va a ser este Piastri y Nick Debris le va a seguir los pasos ya que pues él no tiene con quien competir en su propio equipo o sea aquí es ver el Zinc que va a ser prácticamente Oscar Piastri con Norris y pues Sargent como bien dijiste pienso igual que tú él va a estar ahí dándole duro a ese Williams ahí sin perder la oportunidad va a ser agresivo yo pienso va a ser una persona agresiva un piloto muy agresivo en esa barriga va a estar detrás de Albon si hacen una buena relación que yo pienso que Albon es tremenda persona pueden coordinar un par de cosas en todos los circuitos yo entiendo que al Williams le va a faltar el carro pilotos tienen sí definitivo vamos a ver ahora con lo que entre de billete vamos a ver con los upgrades que vayan a hacer que tú sabes bien que siempre los upgrades ayudan especialmente esa compañía a Williams siempre han ha sido cambios bueno cuando el año pasado fue falta de piloto ahora no tiene falta de piloto vamos a ver qué sucede yo le espero yo le deseo el mejor éxito a los tres que nos den muchas batallas porque eso es lo que queremos ver queremos ver tres, cuatro equipos al frente y quizás los otros seis agrupados en el medio todos peleándose pasándose arrancándose las cabezas los dientes y las gomas y ver alerones volando tratando de pasarse en curvas donde se supone que no se pase por lo menos eso es lo que a mí me gusta eso es lo que quiero ver así que no sé no se diga más dime César algo más que quieras añadir estoy completamente de acuerdo contigo lo que queremos ver este ningún rezagado queremos ver todo el mundo peleando por una posición que sea la última pero que estén todos pegados cambiando de posiciones tú sabes esa dinámica que es lo que lo hace interesante en verdad porque a la vez que vemos el desenlace de la carrera ya los primer lugar segundo lugar ya tienen su distancia bien marcada y es bien difícil poder este competir pero verlos a ellos pasarles a todo el corillo de nuevo todos los pilotos otra vez como que eso no tiene fun pues nada no se diga más esto fue otro capítulo de Zona DRS para 4 Sports Mines con ustedes César Xavier y Ermer González que tengan excelente día no olviden suscribirse en YouTube activar la campanita y seguirnos en todas las redes sociales buenas buenas muchas gracias 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 por ver el video.